hola gente de la red tenemos aquí un teléfono de la marca cricket en este vídeo lo vamos a formatear este proceso sirve para darle mantenimiento a nuestros teléfonos al sistema de android y si tú ya lo formateaste y solamente este bus estás buscando algún método para quitarle la cuenta de google házmelo saber en los comentarios y con gusto te comparto métodos para que quiten la cuenta de google este vídeo gente pues vamos a lo vamos a formatear y esto puede borrar a tus archivos tus cosas todo y después del proceso vas a ocupar tu correo que le vinculaste es tu cuenta de google sale gente entonces bajo ese entendido el teléfono de estar apagado gente y vamos a continuar ley aquí gente vamos a irnos al apartado bueno estando apagado vamos a presionar primero y sin soltar el botón de bajar volumen sin soltar enseguida vamos a presionar botón de encendido o power sin soltar pero antes de hacerlo una aclaración cuando vibre vibre tu teléfono soltamos rápidamente el botón de encendido en cuanto vibre no en cuanto prenda tu teléfono si no no va a funcionar es en cuanto vibre sale así es de que lo presionamos sin soltarlo lo soltamos y soltamos el otro nos aparece este menú con el botón de bajar volumen nos vamos hasta la opción que se llama recobrimos y presionamos botón de encendido para entrar esa función aquí gente vamos a hacer lo siguiente vamos a presionar primero y sin soltar el botón de encendido y rápidamente presionamos una vez botón de subir volumen soltamos botones con el botón de bajar volumen nos vamos a tal opción white data factory reset y presionamos botón de encendido nos vamos a la segunda opción y presionamos botón de encendido y comenzar el formato o reseteo listo gente ya terminó para salir de aquí presiona botón de encendido yo en mi caso lo voy a apagar para seguir explicando el proceso tu teléfono se te apaga vuelve a iniciar y puede demorarte hasta 10 minutos en arrancar eso es normal ya que el sistema se descomprime ya cuando inicie se mostrará la configuración de conectas a internet y le vas a poner tu correo tu cuenta de google que le vincula antes si olvidaste tu correo tu cuenta de google tu teléfono ha quedado bloqueado yo tengo métodos para quitar la cuenta de google si no te ocupas pídemelos en los comentarios con gusto se te comparten vía whatsapp no olvides suscribirte a los canales a los cuales se te hace la invitación